Música Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Notivo, el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. En este programa especial te vamos a mostrar lo más relevante que sucedió este año tan particular en las universidades públicas de nuestro país. Vamos a los títulos del día de hoy. Las universidades públicas aportaron conocimiento y desarrollos tecnológicos para sobrellevar, fortalecer y consolidar el sistema de salud nacional. La Escuela Superior de Medicina realizó diversas tareas para colaborar en la detección del COVID y medir su evolución. Las universidades públicas garantizaron las clases durante el ciclo 2020, adaptándose a nuevas metodologías pedagógicas y acompañando a sus estudiantes. La Comunidad Educativa de la Universidad Nacional de La Pampa reflexiona sobre cómo la pandemia modificó el ámbito educativo. Las universidades públicas conformaron comités para acompañar a la ciudadanía y fortalecer el sistema de salud en cada región. La Universidad Nacional de Quilmes pone en funcionamiento el Centro de Telemedicina COVID. La Universidad Nacional de La Matanza avanza en la construcción de la sala teatral multifunción más grande del municipio. La Universidad Nacional de San Luis amplía el edificio de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Y comenzamos esta emisión compartiendo cómo las universidades públicas han contribuido a lo largo de este año a la resolución de los problemas que acarrió la pandemia. Ahora vamos a ver un breve informe que resume los desarrollos tecnológicos que diferentes laboratorios, institutos y facultades fueron haciendo desde que llegó el COVID a nuestro país. Somos investigadores de la Universidad Nacional del Sur y del CONICET y decidimos ofrecer nuestras capacidades tanto de formación como de equipamiento e infraestructura para ayudar a la reducción de la transmisión comunitaria del coronavirus en la ciudad de Bahía Blanca y en la región. El objetivo principal es focalizar en el personal de salud de las áreas críticas, es decir, la terapia intensiva, la guardia y todos los sectores que atienden pacientes COVID porque es donde el riesgo de exposición es mayor. Al hacer la detección asintomática nos estamos adelantando a la curva de COVID porque estamos identificando personal asintomático o presintomático. Por una línea era el alcohol en gel que se compró equipamiento para dosificarlo de mejor manera y por la otra línea las pastillas en jabón donde se aumenta la producción notablemente con el equipamiento que se ha solicitado. Actualmente se está entregando la producción al gobierno provincial a través de convenios que se hicieron con la universidad para satisfacer las necesidades de esta pandemia. En situaciones de emergencia se producen desabastecimientos de insumos requeridos para atender las demandas de productos de la salud, para actividades preventivas. La Universidad Nacional de Misiones ha podido dar una respuesta que permita atenuar los requerimientos de productos farmacéuticos preventivos para la infección por COVID-19. Fuimos convocados desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y de Producción para el desarrollo de un test de diagnóstico molecular del virus que causa el COVID-19. Desde el inicio el consorcio estuvieron atentos a lo que iba a ser todos los requerimientos desde ANMAR para poder al momento de presentar el producto tener todo en condiciones de ser presentado. La segunda versión del kit estamos pensando ya en hacerlo un poco más rápido, donde las primeras etapas, la etapa 1 de este proceso de geomolecular ya no existe, aunque sean muestras directas, y de esa manera usted ahorrá su montón de infraestructura, de costos y de tiempo. Hoy se está evidenciando que hace falta la inversión en ciencia para cuidar el conocimiento. Ahí veíamos como algunos de los avances tecnológicos y científicos tuvieron que ver con el trabajo para reducir la transmisión del COVID, la detección asintomática en personal de salud, la producción de alcohol en gel y pastillas de jabón y desarrollos de test de COVID. Y desde la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata se ha trabajado en territorio durante toda la pandemia y se ha consolidado como una institución de referencia constante para la región. Nosotros en el área de salud, acá en la Escuela Superior de Medicina, hemos tenido un año muy intenso. Hemos estado con las excepciones de los programas implementados y los permisos abiertos, con todos los protocolos, y básicamente lo que se ha hecho es un modelaje de curvas para la ciudad de Mar del Plata, donde durante una vez por mes se ha sacado un informe con las proyecciones que se han cumplido en más del 90%. Han sido muy útiles estas proyecciones. Un equipo integrado por más de 15 profesionales, matemáticos, estadísticos, médicos, epidemiólogos. Ha sido uno de los trabajos fuertes. Después, otro de los trabajos al primer cuatrimestre fue lo que se llamó el programa Cuidarnos. Se entrenó a todos los promotores de salud de los centros barriales, en conjunto con distintas organizaciones sociales, más de 750 promotores que se prepararon y que hicieron distintas actividades preventivas promocionales en el marco de la pandemia en territorio. Después, cuando hubo que replegarse, se empezaron a hacer a distancia. También con los que se llaman las casas de las residencias en larga estancia, los geriátricos de la ciudad, más de 146, una gran capacitación. Se viene desarrollando desde agosto en lo que es el Centro de Telemedicina, el CETEC, una actividad con 120 voluntarios estudiantes de las facultades de Psicología, de las carreras de Enfermería, Trabajo Social y, por supuesto, estudiantes de Medicina, que junto a docentes están realizando unas 600 llamadas por día en una intervención que verdaderamente tiene alcances importantes para la ciudad y también los municipios de la zona. Y recientemente, desde septiembre, se implementó el plan Detectar, donde también la Escuela de Medicina y la Universidad tienen un papel importante, dado que docentes hacen lo que se llama el triage. Una vez que los promotores identifican a una persona sintomática, se lo llama y los médicos realizan la definición para ver si ese paciente se hizo pago o no. En esta Universidad del Sudeste bonaerense se sumaron además varios dispositivos pensados para la ocasión dependientes de otras facultades. Una campaña permanente de donaciones a través de su fundación y muchos proyectos de investigación y acción comunitaria en el marco de la pandemia. Uno de los mayores desafíos de las universidades públicas fue poder garantizar el calendario académico en medio de la pandemia y del aislamiento social preventivo y obligatorio. La presencialidad de las clases en la formación superior se vio absolutamente frenada. Sin embargo, las clases no se frenaron y continuaron de manera virtual al igual que las mesas de exámenes. Así se vivió la continuidad pedagógica universitaria. En la mayoría de las universidades públicas argentinas, los docentes universitarios se encuentran sosteniendo el vínculo pedagógico con sus estudiantes. Y el INFOD, el Instituto Nacional de Formación Docente, se encuentra en estos momentos acompañando estos procesos a través de un curso sobre pedagogía crítica y didáctica en la enseñanza virtual. Junto a la Dirección de Acción Social y el Departamento de Tecnologías de la Información, hemos recibido la donación de 20 computadoras por un monto aproximado de 600.000 pesos que estamos acondicionando y entregando a estudiantes que les falta equipamiento informático al efecto de continuar sus estudios en forma virtual. La Universidad Nacional de La Matanza desarrolló Campus UNLAM, una aplicación móvil que brinda acceso a la información académica a los alumnos desde sus celulares. La iniciativa estuvo a cargo del Centro de Estudiantes y el proyecto fue desarrollado por los equipos técnicos de la Secretaría de Informática y Comunicaciones, integrados por alumnos y graduados. La nueva app significa un avance tecnológico para la UNLAM y alienta a otras universidades a que puedan tener la propia. Es la primera vez que la universidad censa a sus estudiantes de un cuatrimestre a otro. Más de 9.000 estudiantes ya han llenado la herramienta y se han comportado de manera bastante progresiva en el llenado, por lo tanto ha llenado las expectativas que teníamos, las ha colmado. El vínculo pedagógico, el acompañamiento en la enseñanza virtual, la entrega de computadoras para garantizar la continuidad pedagógica y la realización de censos a los alumnos sobre la primera experiencia de aprendizaje en el contexto de COVID fueron las fuertes acciones que llevaron adelante las universidades públicas de nuestro país para garantizar la formación superior. Siguiendo con el eje de educación superior, compartimos las reflexiones de docentes y alumnos de la Universidad Nacional de La Pampa sobre aspectos positivos, la educación que vendrá, como también las desigualdades sociales en el acceso a la educación que se visibilizaron en la pandemia. Puso sobre blanco sobre negro las asimetrías, las inequidades, las injusticias y sobre todo la falta de acceso muchas veces casi de manera total a las herramientas necesarias como para poder formar parte de un colectivo social que llamamos ciudadanía. Lo que hemos podido ver en estos pocos meses que han transcurrido es que en pleno siglo XXI hay alumnos que llegan a la universidad que no tienen ningún acceso a la tecnología o que no han recibido alfabetización digital alguna. Como aspectos positivos destaco que me ha dejado mucha constancia de estudio y de organización y como aspectos negativos cabe mencionar que perdimos mucho el contacto directo con el profe con podernos sacar dudas a pesar de tenerlos en la plataforma, así como con nuestros compañeros de estudios en el hecho presencial. Creo que en este contexto tenemos que pensar todos por qué estamos acá y seguir por nuestro objetivo y no desanimarnos. Esta situación claramente me dejó un gran aprendizaje, sobre todo porque salirnos de la zona de confort hace que aprendamos más cosas y mejoremos y que a pesar de que las circunstancias sean difíciles y parezcan muy complejas siempre podemos conseguir una alternativa o buscar una solución. En la vuelta al aula, en la vuelta a la normalidad, que no terminamos de saber todavía cómo va a ser esa nueva normalidad y cuándo va a ser, nos imaginamos un escenario donde toda la experiencia que se haya acumulado en el uso y aprovechamiento de tecnologías, el desarrollo de materiales y de propuestas complementarias, el revisar qué cosas tienen sentido, dar en la presencialidad y en el tiempo sincrónico y cuáles se pueden dilatar en el tiempo, va a ser de gran aprovechamiento y de gran potencial para pensar nuevas propuestas de enseñanza. Nos vamos a hacer un pequeño corte, pero no te muevas de ahí porque en seguida regresamos aquí en este especial de NotiU mostrándote las distintas acciones que realizaron nuestras universidades públicas en este año de pandemia. La pandemia casota del mundo hizo que todas las capacidades de las universidades públicas de nuestro país se dispusieran a brindar soluciones para todos los conflictos que puede atravesar la gente. El saber y el conocimiento específico en un tema tan novedoso como el COVID era y aún hoy es central. La construcción de comités de expertos fue clave en este proceso de acciones para el bien sanitario de todo nuestro país y también del mundo. El equipo del Observatorio Social, perteneciente a la Secretaría de Medios y Comunicaciones de la Universidad Nacional de La Matanza, trabaja fuertemente en la relación con los vecinos a través de estudios de opinión pública y programas de fortalecimiento en la gestión de las organizaciones barriales, que incluyen asesoramiento y donaciones a espacios comunitarios. Actualmente trabajamos en 10 barrios del municipio de La Matanza, barrios con extrema vulnerabilidad social, que obviamente durante la pandemia se vieron agravados. Además, desde el inicio de la pandemia, el Observatorio realiza mediciones sobre el impacto del coronavirus en distintas dimensiones de la vida social. Los comités barriales de emergencia son una forma de organización comunitaria, no estatal, voluntaria y cuya unidad es el barrio. Fue una iniciativa que en el principio de la cuarentena empezamos a trabajar, que fue la verdad que la herramienta que nuestro pueblo seleccionó, digamos, para tratar esta emergencia y que nosotros planteamos cuatro alertas y luego le sumamos una. La alerta de violencia de género, la alerta de violencia institucional, la alerta de la violencia económica y la alerta de la emergencia alimentaria, de que cada marplatense y batanense pudiera comer. La producción social de alimentos, la producción social de unidades habitacionales y en este caso, una conversación específica para transformar a La Plata en un centro de producción de vacunas. Con el rector repasamos la agenda que tenemos de común desde el Ministerio de Ciencia, en general con las universidades y en particular con la Universidad de La Plata. Tenemos frente a nosotros una serie de desafíos, desafíos que hacen al tema pobreza, el tema alimentos, el tema empleo y el tema productivo, que son las agendas de la Argentina en los próximos siete meses. Así que para nosotros fue muy importante saber qué puntos son los que la universidad tiene como prioridad en su agenda para poder tener una agenda común. Ahí veíamos cómo en este informe las diferentes acciones se fueron dando fuertemente fuertemente por la agenda en común que se trabajó entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y todas las universidades públicas de nuestro país. Y ahora vamos a compartir información de la Universidad Nacional de Quilmes porque el programa de asuntos estudiantiles de la Secretaría de Extensión puso en marcha un centro de telemedicina COVID donde participan 48 estudiantes voluntarios. Desde el centro se realizan seguimientos telefónicos a contactos estrechos para brindarles recomendaciones de cuidados y también para colaborar en la detección precoz de casos sospechosos. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en Nespora. Acá funciona el centro de telemedicina de la Universidad. El CETEC surge de una propuesta del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires de articular con las universidades públicas de manera conjunta en pos de dar respuesta a las necesidades de los municipios y de la provincia a la pandemia de coronavirus. La función del centro de telemedicina de la Universidad de Quilmes es contactar a los casos estrechos de coronavirus. En el mes de julio asumí la coordinación estratégica de las prácticas pre-profesionales de los estudiantes de los últimos años de la carrera que realizan sus prácticas en el municipio de Quilmes. Tenemos más de 50 becarios que realizan llamados telefónicos durante todo el día. Se dividen en cuatro turnos en tres veces por semana. Alrededor de 600 llamados diarios a contactos estrechos a personas que están esperando el resultado COVID positivo o que se encuentran aisladas. Estas prácticas pre-profesionales articuladas entre la Universidad de Quilmes y la Secretaría de Salud del municipio propician por un lado la atención de las necesidades de salud de los vecinos de Quilmes y por otro el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene una permanente supervisión docente. La propuesta del CETEC no hace más que consolidar una visión que creo que compartimos con la universidad de tener en Quilmes una universidad que dé respuesta a las necesidades de la comunidad y que la comunidad esté integrada también a las necesidades de la universidad. Y este año fue el lanzamiento de un plan de infraestructura universitaria que alcanzará a las 65 universidades públicas. En la Universidad Nacional de La Matanza, al día de hoy se siguen continuando los trabajos para poder inaugurar una sala cultural multifunción diseñada para la realización de espectáculos artísticos y talleres culturales. Lo compartimos. La Universidad Nacional de La Matanza continúa con la construcción de una sala teatral multifunción para eventos artísticos, culturales y estrenos cinematográficos a nivel comercial como parte del Programa Nacional de Inversión en Infraestructura Universitaria, anunciado meses atrás. La sala principal tendrá capacidad para 900 espectadores, equipamiento de sonido e iluminación de última generación y espacios accesibles para personas con movilidad reducida. Además, contará con un palco para 36 personas con entrada independiente tanto por escalera como por ascensor. La sala secundaria se usará para ensayos, obras teatrales o el dictado de talleres. Con esta obra, el Teatro de la Universidad Nacional de La Matanza se posicionará como uno de los espacios culturales más destacados del conurbano, generando arte y fortaleciendo los lazos con la comunidad. Esta inversión permitirá la construcción de una sala multifunción que contará con un sistema de sonido con consolas de musicalización para proyección de cine comercial, un sector especial donde se podrán hacer transmisiones simultáneas, medios, conferencias y streaming con el objetivo de multiplicar los usos. Y continuamos hablando sobre inversiones en obra pública universitaria porque la Universidad Nacional de San Luis realizó la licitación para definir cuál va a ser la empresa que llevará a cabo la ampliación que va a permitir terminar la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Lo vemos. Un programa nacional de infraestructura universitaria de 191 millones y medio de pesos para la culminación de lo que es bloque 3 en el predio de la calle Ejército de los Andes que corresponde a la Universidad. El día 26 de noviembre se cierra el llamado a licitación, se hace la recepción de los sobres hasta las 11 horas y se va a proceder a las 12 horas a la apertura de los sobres a través del canal web de la Universidad debido a que, bueno, por el tema pandemia no se va a poder hacer presencial, al menos en las condiciones sanitarias que estamos viviendo en el día de la fecha. Esto cambia todos los días esa situación, pero bueno, hemos establecido que se va a hacer la transmisión en vivo a través del canal de la Universidad. El bloque 3 es el bloque destinado al Departamento de Química de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Es una obra que va a abarcar unos 3.500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. Parte de la infraestructura que existe en el bloque 3, bueno, se va a hacer la terminación. ¿En qué consiste esto? En aulas, laboratorios y boxes para los docentes del Departamento de Química. Destacamos la decisión política de este gobierno de relanzar el programa de infraestructura en obras universitarias donde se va a potenciar aún más el desarrollo de todas nuestras universidades públicas. Y hasta aquí llegamos en este especial de NotiU, donde te mostramos todo lo que se desarrolló en las universidades públicas en este año de pandemia. Con ustedes nos reencontramos la próxima semana con mucha más información de nuestras universidades públicas. ¡Suscríbete al canal!